Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todos, muy pero muy buen día. Es llamativo que Cavallo felicite a nuestro ministro de Economía, Guzmán, por el esfuerzo puesto en el equilibrio de las cuentas fiscales. Eso se llama, en buen romance, se llama ajuste, ajuste sobre el gasto social, sobre el gasto con los sobres, los jubilados, los trabajadores. La verdad, me cago en el ajuste. Y esto pone en el manifiesto algo que está ahí, presente en la base social del jubilismo. Hoy tenemos profundas diferencias, profundas diferencias, por derecha y por izquierda. Ahí están Randazzo y Donda intentando armar, por derecha, fórmulas al servicio de Tarniello. Lo harán por adentro, lo harán por afuera, realmente no lo sé. Por el medio, por la vereda del acuerdo Máximo Kirchner-Sergio Massa, irán Martín y Saudalde, Victoria Tolosa Paz, e intentarán llevarnos a todos a patadas en un culo por ese camino. Bueno, hay otros que intentaremos buscar otra cosa, buscar alternativas, salvar al kirchnerismo. Y estaremos bregando por la posibilidad de construir alternativas. Les voy a contar un chimento barato de barrio. El otro día nos juntamos un grupo de compañeros y mañana estaremos produciendo un documento. Allí está Alicia Castro, Juan Ramosadilla, Amado Bullú, Gerardo Sarraga, Fernanda Rodejo, Artenio López, Artenio López, no quiero olvidarme de nadie, y el cachorro Rodoy, y el negro Luis de Lía. Estamos ahí pensando, viendo qué hacemos. La verdad, Alicia no está de acuerdo. Y debo ser honesto, pero ¿saben cómo me gustaría que tuviéramos una fórmula que encabezaran a Alicia Castro y Juan Ramosadilla? ¿Y saben qué? Tengo un sueño superior todavía. Que tengamos, al ver que se confirmó el corrimiento por 30 días de la fase, a septiembre y a noviembre, que tengamos paso democrático en el frente de todos. Si tiene que haber tres misas que conquistan, ¿qué conquistan? Que conquistan Rondá, Fidonda, Martín y Saudualdo y Victoria António Zapá, y ojalá que podamos hacer a Alicia Castro con la misa. Alicia no quiere, y tiene razón, porque son muchos los riesgos. muchas de las situaciones, pero yo pensaba el otro día, ¿no? Yo pensaba, pensando en lo grande de nuestra patria, y decía, San Martín cruzó los andes en una camilla, volaba de fiebre, estaba re enfermo, y el tipo no puso a preparo alguno, y cabezó el cruce de los andes. El Che hizo toda su campaña revolucionaria, en Cuba, en Bolivia, asisticiado por el asma. Evita, Evita terminó con un tanzo, muriendo a los 33 años, entregándolos todos por los pobres y los trabajadores. Cuando hay necesidades revolucionarias, cuando hay esencia revolucionaria, ¿qué importa uno? ¿Qué importa uno? Lo único que importa es la patria y el pueblo. Nada más. Tenemos profundísima diferencia. Ahora, por otro lado, tenemos la grave obligación de no romper la unidad. Yo no quiero que este prensa se rompa. Ahora, para que no se rompa, debe ser democrático. Debe ser democrático, y debe permitir que no se seleccione. Y en esto tenemos una ayuda grande. Estas elecciones son a legisladores, nacionales, provinciales, municipales. Entonces, Randazzo Onda puede sacar tres, y Saurralde, Victoria Tolosa Pajo, el sacar diez, y el sacar por la compañía, puede sacar diez. Y después, Randazzo, yo no veo que esté al frente de todo. Yo no quiero ir al ajuste. Yo se lo digo con todo respeto, porque es el hijo de un amigo al que todos lloramos, lloraremos siempre, que es el señor Cristo. Y lo recordaremos en el corazón. Le quiero decir a Máximo, Máximo, no quiero ir a ningún acuerdo con esa semana. Vos ya tenés hecho un acuerdo ilegítimo que lo haga, y el respeto, y el acuerdo. Para mí, Sergio Máximo es la embajada de los Estados Unidos, es retroceder 20 años al ministerio. Nosotros no trabajamos para eso. No estamos presos para eso. Así, tres años estoy perseguido, recudriéndome en la calle. Y la verdad, Máximo, no, no es para terminar el entrenamiento. Un tipo pedorro, que tardó 20 años en recibirse abogado. Un tipo que hace 20 días, un mes, lo visitaban, los enviados a Estados Unidos. y él nos recibe con una cena en su casa, prometiendo la discriminación del entrenamiento. A mí, no, no voy a ir, Máximo, primero. ¿Y sabes qué? Siento que lo hago en salvaguarda del entrenamiento. Vos no sé en salvaguarda del entrenamiento. Quiero que tengamos un debate público abierto. Que podamos debatir ideas. El Frente de Todos no tiene ámbito de discusión. No tiene ámbito de discusión. Yo no voy a cometer la gorilada de romper el Frente para hacerle la fiesta a la derecha matriz. Pero, por otro lado, no voy a romper el alma para que el Frente de Todos haya reglas democráticas que pueden, reglas claras, abiertas, sentimientos. Donde todos seamos aposentados. Donde nadie sea ni excluido ni castigado por plantear sus posiciones. Ojalá que tengamos pasos y generales democráticos. Y que en las casas podamos definir quiénes son nuestros candidatos tiernos, Randaz o Donda, y Jordán de Victoria Paz. O que podamos hacer Alicia Castro y ojalá que la podamos convencer a Alicia Castro de que quieran encabezar una lista acompañada de Juan Ramos para ella. Lo mío es imprudente, puede ser. Lo mío es loco, y puede ser. Ahora, en esta radio, sabés que vos escuchás, acá no hay pauta. Acá nadie nos tapa la boca con billetes. Acá es una radio libre, revolucionaria. Está en servicio a la militancia, en servicio a la verdad, al servicio de los mejores intereses de la patria y del pueblo. Hay días que tenemos que pensar cómo pagarle a los operadores, cómo pagar la luz, cómo hacemos para que no, que no se nos haga delantero mejor. Transvesti y ministeri hasta. Pero siempre abrazado a la verdad revolucionaria. Un abrazo enorme para todos. Te amo. Te amo.